Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes, un saludo fraterno a la provincia del Carcinote de Pichincha y provincia de Imbabura, donde llega nuestra señal. La medicina ha evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas, en gran parte gracias a los avances tecnológicos y al cambio de mentalidad de la sociedad que demanda cada vez tratamientos más individualizados, menos invasivos y con un buen resultado estético. La tecnología láser se ha introducido en ginecología, sobre todo en el ámbito de la medicina regenerativa, que consiste en la reparación, reemplazo o regeneración de células, tejidos u órganos. Este es el tema de hoy, el láser en ginecología y la armonización vaginal. Lo trataremos con María Judit Aguinaga del Hierro. Ella se graduó de médica cirujana en la Universidad Católica de Quito y su posgrado en ginecología obstetricia lo hizo también en esta universidad, en la PUSE. Actualmente es tratante del hospital del IES de aquí de la ciudad de Ibarra y del Instituto Médico de Especialidades. Algún momento va a aparecer en la pantalla un teléfono de la doctora si ustedes de algún momento requieren sus servicios. Doctora, buenos días. Qué gusto tratar de aquí. Buenos días, doctor. Qué gusto. Gracias por la invitación. Mire, ¿cuál es el principio tecnológico de este láser en ginecología? El láser que usamos principalmente en ginecología es un láser de CO2. Es una tecnología que permite que el calor y el efecto térmico del láser entre en la mucosa vaginal y produzca formación de colágeno. Colágeno que se ha perdido con los años, elasticidad que se ha perdido con los partos, con los embarazos y múltiples cosas que pueden suceder a nivel vulvar y vaginal. La ginecología funcional, regenerativa y estética es prácticamente una nueva rama en la que hemos venido capacitándonos e introduciéndonos mucho. Entonces, el láser no solo ayuda con la parte estética, sino funcional. Es importante. Hay que conocer mucho también sobre el síndrome geniturinario de la mujer menopáusica, que a veces, muchas veces es ignorado, es subvalorado, etcétera, y produce mucho malestar. No les permite tener relaciones sexuales, incomodidad todo el tiempo, ardor, picazón, infecciones urinarias a repetición. Y eso es mucho lo que podemos tratar con el láser. Que es importante saber que es un procedimiento indoloro, porque a veces genera mucho miedo pensar en láser, me van a quemar, me va a doler. Y en la cuestión vaginal es completamente indoloro. Porque esta energía térmica, que se transforma en energía lumínica, activa proteínas, los factores de crecimiento. Entonces, aumenta la vascularización y al aumentar la vascularización, aumenta hasta el grosor del epitelio, porque la mujer ya no está protegida por los estrógenos. Entonces, hay una atrofia del epitelio y este láser lo regenera, lo engrosa el epitelio. Y al aumentar el epitelio, hay lubricación. Exactamente. Y también volvemos a popular la flora vaginal. La flora vaginal es muy importante y es muy ignorada por muchas mujeres. Y por muchos médicos también. A veces damos tratamientos a repetición, óvulos, 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 antibiótico tras antibiótico y nos olvidamos que estamos matando la flora vaginal normal, que es el medio de defensa más importante, es la barrera más importante para las mujeres. Entonces, otra función muy importante del láser es tratar a aquellas mujeres que tienen infecciones vaginales a repetición y que son muchísimas. Que, por ejemplo, el hongo, la cántida, todo el tiempo las pacientes vienen un ciclo de óvulos, otro ciclo de óvulos y eso no se va. O infecciones vaginales por bacterias que no se han ido. El láser es muy importante en estos casos. Nosotros tenemos, hombres y mujeres, la microbiota en la boca y las mujeres en la vagina, que es importantísimo y por los tratamientos no sólo vaginales sino orales, el tomar antibióticos que se automedican, destruyen esa microbiota, ¿no es cierto?, y se vuelve vulnerable a las bacterias. Ahora, doctora, ¿cómo es esta actividad que cumple el láser de fraccionado? Porque hay dos clases, uno superficial y uno profundo. El láser que usted tiene y con el que trabaja, ¿cuál es ese superficial o ese profundo? Nosotros trabajamos con un láser que es un poquito más profundo, que es diseñado en modo ginecológico, porque el láser de CO2 usan mucho los dermatólogos también, lo usan en otras ramas de la medicina, pero nosotros tenemos una calibración especial del láser que es del modo ginecológico. Sin embargo, el modo fraccionado nos sirve muchísimo para la cuestión de vulva, para la cuestión más externa. Va muy bien para lo que es líquen escleroso, resequedad vaginal, cambios de la pigmentación también ayuda mucho para la despigmentación íntima y ahora estamos viendo muchísimo lo que es hiperpigmentación, porque las mujeres tienen ahora la costumbre de hacerse depilaciones, rasuras, depilaciones con láser, lo que produce que los genitales se pigmenten más de lo normal. Eso también lo podemos tratar con el modo fraccionado del láser. Aquí trabaja una regeneración de células y tejidos. Exactamente, eso es lo que pretende hacer el láser y con un efecto prolongado. Entonces, por lo menos deberíamos, lo que yo les sugiero a los pacientes, dependiendo de su problema, porque también podemos tratar incontinencia urinaria con láser, ahora la incontinencia de pocos esfuerzos, que es la que tienen muchas mujeres que, por ejemplo, estornudo, tengo escape de orina, me río, tengo un escape de orina. Hay mujeres que ni siquiera pueden hacer ejercicio sin usar un pañal o una toalla higiénica. Eso mejora muchísimo también con el efecto del láser. Entonces, el láser lo podemos usar en diferentes formas, con diferentes funciones, dependiendo de las aplicaciones y de las piezas que pongamos, la fuerza con la que vamos a usar el láser, la intensidad que le vamos a poner, nos ayuda a trabajar muchas cuestiones de la parte íntima de la mujer. Porque la mujer siempre ha sufrido en silencio estas incontinencias, ¿cierto?, que por el trauma del parto vaginal o por tos crónica, por estreñimientos, se da esta incontinencia y este láser restaura no solo la función, sino la anatomía y la funcionalidad de los tejidos vaginales. Exactamente. Vamos a estimular la mucosa vaginal, todo lo que es fascia vaginal, incluso el piso pélvico, que se va destruyendo con el paso de los años, embarazos, partos a repetición. El piso pélvico, que es la musculatura que tiene todo en su lugar, ese es el que va a sufrir con los daños y con todas estas vivencias que tiene la mujer. Entonces, creo que es súper importante normalizar hoy en día que la atención a estos problemas y también introducir el concepto de lo que es una armonización vulvovaginal, ¿sí?, que quiere decir que cada mujer es un mundo diferente, cada mujer tiene necesidades y problemas diferentes. Entonces, lo que nosotros buscamos hoy en día es tratarlas en conjunto para mejorar funcionalidad, para mejorar sexualidad, para evitar incomodidades, dolor, molestias y que la mujer pueda vivir una vida tranquila y plena. Porque usted lo haya nombrado el síndrome génito urinario, ¿no?, que abarca muchas cosas. Y este equipo que usted lo tiene es muy versátil porque va a trabajar en ese suelo pélvico abandonado, porque muchas veces también hay que reconocer que los médicos atienden el parto, bueno, el pediatra da alta al niño y no, el suelo pélvico tiene que ser regenerado con ejercicios. Y los productos de estética antes se utilizaban, por ejemplo, hoy el láser tiene una capacidad mejor que los tradicionales porque antes se ponía, lo mismo que se ponía en estética el plasma rico en plaquetas, se pone en la vagina, pero ahora en cambio el láser tiene efectos mucho más adecuados que los convencionales. Sí, y lo ideal también es combinar técnicas. Mientras más técnicas combinemos y más tratamientos podamos ofrecerle a la paciente mejores resultados vamos a tener. Por ejemplo, combinar este tratamiento de láser con ácido hialurónico va excelente. El ácido hialurónico es un hidratante profundo en vulva, en vagina, también hace unos, podemos hacer rellenos de ácido hialurónico para esas mujeres que han perdido los labios mayores con el paso de los años, mujeres que pierden mucho peso, mujeres que hacen deporte de impacto como por ejemplo el crossfit. Esas mujeres son las que pierden el volumen de los labios mayores y les causa mucha incomodidad. Y podemos hacer rellenos hoy en día con ácido hialurónico. Igual esas cicatrices que quedan del parto deprimidas, que causan dolor al tener relaciones sexuales, molestias al sentarse en ciertas posiciones, ropa apretada les incomoda. Tienen un dolor permanente de esa cicatriz. Un relleno con ácido hialurónico es maravilloso para esos pacientes. Y se ha citado algo que me causa risa porque somos muy noveleros. El crossfit, ¿no? El crossfit practica los marines de los Estados Unidos, un deporte extremo para los soldados que van a ir a la guerra. Pero sin embargo el crossfit, ese sobreentrenamiento destruye la musculatura del piso pélvico y le va a salir hernias, le va a salir descensos, destruye los tejidos del piso pélvico. A veces deportes de muy alto impacto, que hoy en día practican muchísimo las mujeres, ponen mucha presión sobre el piso pélvico. Entonces hay mujeres que hoy tienen problemas de piso pélvico por sobre ejercicio o por ejercicios de alto impacto, que también se benefician mucho de este tipo de tratamientos. La regeneración posparto, por ejemplo, como usted nos estaba hablando. Podemos inmediatamente del posparto podemos empezar a tratar la hiperlaxitud vaginal, porque la vagina va igual con el paso de los años, embarazos, partos, va sufriendo una hiperlaxitud, que quiere decir que no tiene el mismo apriete que tenía antes. Incluso hay mujeres que sienten que entra aire hacia la vagina. Eso es una señal de hiperlaxitud vaginal. Y las mujeres están protegidas a determinada edad, porque hoy están muriendo mucho las mujeres cardiovasculares, porque los estrógenos bajan y no solo que les da infartos, sino también les da resequedad, no lubrican bien. Hay la disparemia, ese dolor al tener relaciones sexuales. Este lacer trabaja muy bien ahí. Exactamente. El motivo principal de adentrarme en esta rama, que es la ginecología regenerativa, funcional y estética, ha sido para ofrecerles soluciones a aquellas pacientes en las que hemos olvidado, darles solución a este tipo de problemas. Son mujeres que pensamos que tiene resequedad y ya pasó, pero la resequedad íntima genera mucho ardor, picazón, dolor y constante molestia al tener relaciones sexuales. Entonces, no solo era área sexual es la que va a estar afectada, sino también el día a día de las mujeres. Y esas cicatrices, bueno, los nuevos protocolos, doctora, que usted está al tanto, ya no está permitido las episiotomías, ¿no es cierto? O a veces por emergencia se puede utilizar. Sí, depende de las pacientes. Depende de las pacientes. Pero en esas cicatrices, en esos traumas que queda en la vagina, esa hiperlaxitud, este lacer trabaja muy bien y regenera esos tejidos, ¿no? Exactamente. Mejora muchísimo lo que es el dolor. Esas cicatrices de los partos, hay mujeres que tienen tres, cuatro partos o inclusive solamente con un parto hemos perdido mucho el piso pélvico. Hay mujeres que incluso van a necesitar una cirugía para que reconstruyamos todo el piso pélvico y vamos adentrándonos en los niveles musculares para ir reconstruyendo todo aquello que se perdió. Hay mujeres que tienen infecciones de vías urinarias de repetición y toma antibióticos, destruye la microbiota y el fondo es la atrofia vaginal. Exactamente. Es un síndrome geniturinario. Ese es el síndrome geniturinario. A veces tratamos infecciones que no son infecciones. Yo tengo pacientes que vienen con ciclos, cinco o seis ciclos de antibióticos y nunca tuvieron una infección urinaria. Tenían urgencia urinaria, tenían ardor al orinar, pero era por un síndrome geniturinario de la menopausia y lo que terminamos es desarrollando resistencias bacterianas. Tienen cultivos con resistencia a un millón de medicamentos porque han hecho ciclos de antibióticos sin necesitarlos, incluso muchas automedicadas. Por eso, nuevamente mal de orina, es lo que es la paciente. Nuevamente tengo mal de orina. Señora, permítame su examen de orina. No tengo. No tiene. Claro. Y nos apoyamos mucho con los estrógenos vaginales, ácido hialurónico íntimo para hidratar. Ahora tenemos maravillas en productos que antes no teníamos y mucha gente lo desconoce. Y como si las mujeres sufren en silencio. Entonces, yo creo que es hora de, como sociedad, también normalizar, mirar los genitales. Hay mujeres que jamás han mirado sus genitales. Entonces, cuando yo examino a una paciente y digo, mire, usted se debe haber dado cuenta que esta parte de aquí no es normal. O que tal vez esta parte de aquí es la que le está doliendo. No, doctora, yo jamás me he mirado abajo. Pero nosotros, sin embargo, hemos normalizado, por ejemplo, un autoexamen de mama. Pero jamás hemos normalizado un examen de vulva. Entonces, es súper importante mirar pigmentación vulvar, cambios en los labios, notar síntomas como resequedad, aparición de bultos, verrugas, etcétera. Y que no lo hemos hecho como sociedad. Y también las mujeres han aprendido a callar los síntomas genitales. Tengo picazón, pero mejor no digo nada. Mejor me aguanto. Tengo ardor, pero no digo nada. Tengo dolor al tener relaciones sexuales. Me duele, me incomoda, me lastimo. Pero tengo que tenerlas. Porque es una obligación como pareja. Entonces, esas son cosas que hemos normalizado y que no están bien. No tenemos que tener relaciones sexuales con dolor. Hay solución para estos problemas. Yo no tengo que vivir. Hay mujeres que no usan, que no han podido usar un pantalón, un jean o no han podido usar un pantalón de vestir en años. Solo usan calentadores. Porque no toleran el roce de la ropa con el área íntima. Entonces, son cosas que como sociedad hemos normalizado a callar. Y cuando yo recibo a las pacientes y digo, mire, yo le puedo ofrecer láser, le puedo ofrecer plasma rico en plaquetas, le puedo ofrecer ácido hialurónico, le puedo ofrecer una reconstrucción vulvogenital completa. Y decirme, doctora, a mí nadie me ha hablado de esto. Yo no sabía ni siquiera que esto existe y que lo puedo hacer. Entonces, obviamente hay que empezar a trabajar un poquito como sociedad también, educándonos. Y cuando las pacientes llegan, a veces tienen síndromes geniturinarios muy progresados, atrofias muy intensas. Y que se vuelven más difíciles y más largas de tratar. Y es oportuno indicar a nuestros televidentes, especialmente mujeres, no automedicarse. A la ligera molestia urinaria, uropor, acuérdense de las tetraciclinas. Ahora ya no es tetraciclina, es la ciprofloxacina. Ahora hay resistencia a todo. Y lo que menos tienen es una infección. Exactamente. Empezar por un hemo elemental y microscópico de orina o un examen vaginal. Cuando se vaya, usted hace un papá Nicolau anual, tiene que que le examinen la vagina, que le examinen el útero. Exactamente. Muchas veces es un área olvidada también por parte de los médicos, el área vulvogenital. A veces hacemos un papá Nicolau, vamos al subcentro de salud, vamos a nuestro dispensario, a nuestro médico. Y lo que nos hizo fue una toma de papá Nicolau, sí, cogió, puso un espejo y vio, pero nadie se fija en la vulva. Hay mujeres que viven con licrín escleroso años y que jamás han sido diagnosticadas. Hay mujeres que viven con cicatrices dolorosas, etcétera, y que jamás fueron diagnosticadas. Entonces, también tenemos que cuidar el examinar desde un inicio, ¿no? Empezar por el examen de vulva completo y después pasar a vagina. Si usted, como médica ginecobstetra, estoy más seguro que las mujeres con usted se abren, tiene más confianza que con un varón. Entonces, pero usted, como especialista, una consulta ginecológica no sale a la paciente mientras no la examina. Exactamente. La examina y usted le incita, le insinúa aquella conversa, sus problemas, porque la mujer se resiste a conversar de que le duelen las relaciones sexuales. Exactamente. Y es algo que, como digo, hemos normalizado, ¿no? Me duele tener relaciones sexuales, pero las tengo que tener. Tengo picazón, pero me aguanto. Y cuando el problema progresa es cuando buscamos atención y a veces tenemos soluciones más fáciles. Podemos detener el avance del síndrome geniturinario de la menopausia, ¿sí? Pero a veces el no buscar atención oportuna hace que el problema progrese a otros niveles. Y como le digo, incluso podemos ser, ni siquiera causa dolor. Obviamente, un poco de incomodidad, siempre la posición ginecológica causa un poco de incomodidad, el exponer los genitales a su médico, igual introducir la pieza, la pieza que incluso ya a veces les digo a los pacientes no se preocupe, porque es más pequeña que el espejo que usamos para hacer un papá Nicolau. Entonces, la molestia en realidad radica en eso, en introducir la pieza en vagina, nada más. La parte exterior que es un poquito más sensible, ya cuando llegamos hacia los labios, el introito genital, ese es un poquito más sensible, pero basta con colocar un poquito de anestesia en crema que las mujeres permiten sin molestia realizar incluso el hacer hacia afuera en vulva. Porque lo ideal es tratar las dos cosas, yo siempre les digo, vamos a hacer las dos cosas, vamos a tratar vulva y vagina en una sola sesión. Hay una pregunta, dice, buenos días, disculpe, ¿cómo se usa el ácido hialurónico para el corte que nos hacen en la vagina? El ácido hialurónico tiene muchísimas formas. Pero en buenas manos tiene que ser. Exactamente, solo puede ser aplicado por profesionales. La verdad es que yo sugiero que si vamos a tratar el área vulvo-vaginal, busquemos un ginecólogo capacitado en esta área, que es la regenerativa funcional y estética. El ácido hialurónico incluso lo tenemos hoy día en cremas, en sueros faciales, etcétera. No es el mismo. Nosotros usamos un ácido hialurónico reticulado y con una combinación de pesos de ácido hialurónico que hacen que sirvan, que es especialmente formulado para el área íntima. No es el mismo que usamos en cara o que usan los estéticos o los dermatólogos. Usamos una formulación especial para el área íntima y ese puede usarse como relleno, hidratación profunda en vulva, hidratación profunda en vagina, relleno de labios mayores y relleno de cicatrices. Ya. Entonces, el ácido hialurónico es excelente, en buenas manos, pero recuerden, no es el mismo que usan estética para la cara porque es un excelente hidratante. Para acá, para vaginas, otro tipo de ácido hialurónico, ¿no es cierto? Doctora, en las labioplastias, ¿también utiliza láser? Sí, el láser también nos ayuda para hacer la cirugía de labioplastia. Las labioplastias en verdad pueden ser una cirugía cosmética como puede ser una cirugía necesaria en el caso de algunas mujeres. Hay mujeres que no están contentas con la apariencia de sus labios y se puede hacer el labio diseñarse según la paciente porque esta parte de la armonización vulvo-vaginal es un arte porque no todas las mujeres tienen los mismos labios, no todas las mujeres tienen las mismas vulvas, no todas las mujeres tienen los mismos introyitos vaginales. Entonces, hay que diseñar un plan quirúrgico, un plan regenerativo de acorde a las necesidades de la mujer. Las labioplastias hoy en día se hacen con ayuda de láser y se hace con muchísima conservación del tejido importante porque a veces pensamos que los labios menores son solamente carne, piel y no son. Adentro tenemos estructuras importantes que cuidamos hoy en día que queden ahí, los nervios, los vasos sanguíneos y evitamos con eso problemas de necrosis, falta de sensibilidad y dolor al futuro. Antes hacían mutilación de labios, que es la que les llamamos, que simplemente se cogían unas dos pinzas y chao, cortado. No, ahora hacemos unas labioplastias muy estéticas, muy bonitas y con conservación de los tejidos y nervios importantes. Usted citó algún momento la pigmentación, ¿no es cierto?, por muchas razones, por mala utilización de higiene íntima, porque la vulva, el sector del muslo interno, cerca de la vagina, se ve pigmentado, se ve con un término muy vulgar, pañoso, con paño. El láser sirve para esta hiperpigmentación, ¿no es cierto? Sí, pero no podemos trabajarla a ser solo, también tenemos que trabajar con productos despigmentantes. Ahora tenemos productos despigmentantes maravillosos, de primera línea que vienen de Europa, que son diseñados igual, solamente para área íntima. Entonces, esta área cosmética del área íntima ha crecido muchísimo en los últimos años, entonces podemos hacer despigmentaciones seguras, eficaces, con cambios evidentes para las pacientes, porque sí va a haber cambio, va a haber un cambio real que va a notar la paciente. Y ahora son muy comunes, rasuras, hay mujeres que se rasuran dos, tres veces a la semana, hay mujeres que se rasuran el área íntima todos los días, mucha depilación del área íntima, todo este roce y laceración de la piel termina en producción de hiperpigmentación. Claro, es que rasurarse es como hacerse un lifting o digamos una destrucción de la piel. Claro, es una destrucción completa de la piel. Y más que nada, el vello, aunque no parezca, tiene una función. Y tiene una función protectora. Entonces, el consejo que yo les doy a mis pacientes, si podemos hacernos una depilación láser, que ojo hay que saber con qué láser nos vamos a depilar, porque hay láser que sí funciona y hay un láser que no funciona para depilación. Entonces, el consejo rápido es que si vamos a hacer una depilación íntima, por favor busquen un láser de triple onda. Hay láser de triple onda hoy día para depilación y sí va a ir mejor que muchos otros láseres. Y si lo vamos a hacer también en un lugar que sea apropiado con las condiciones higiénicas, etcétera. Yo he visto pacientes quemadas por depilaciones, con quemaduras importantes en área genital, porque les hicieron una depilación láser con un láser que tal vez no era el más adecuado y un lugar que obviamente no era el más adecuado. Sí, las consecuencias de estos pillings es la hiperpigmentación. Doctora, y en el caso de los condilomas, ¿también es útil? El láser también tiene una función que, por decirlo sencillamente, es cortante. Funciona como un bisturí, pero con otros beneficios y con menos trauma que el bisturí. Entonces, nos ayuda a cortar verrugas, a vaporizar también el cuello uterino. Cuando yo tengo una lesión en mi cuello uterino generada por papiloma, mi papa Nicolau es anormal, tengo una lesión precancerosa en el cuello uterino persistente. Usamos esta misma tecnología para vaporizar el cuello, que es mucho mejor que las tecnologías que usábamos antes, porque el efecto térmico de láser penetra más capas. Cuando antes quemábamos los cuellos, que se llama, voy a hacer una cautelación de cuello uterino, se iba solo a la capa superficial, pero el láser vaporiza y penetra con el efecto térmico a capas más profundas celulares que antes nos llegábamos. Doctora, yo quiero agradecerle, usted ha sido muy gentil. No solo es estético la cuestión vaginal, también tiene que ver sus relaciones sexuales, que no sean dolorosas. Y justamente la doctora Guinaga tiene este láser que tiene múltiples usos, especialmente en el síndrome génito urinario, mejora las relaciones sexuales. La pueden encontrar en el Instituto Médico de Especialidades en el Primer Piso, puede ser los días lunes, miércoles o viernes en la mañana, o los martes y jueves en la tarde, previa cita. Muchas gracias. Gracias también, doctora. Doctora María Judit Aguinaja, ginecobstetra, que justamente está prestando sus servicios con este láser, esta nueva tecnología. Muchas gracias, este programa se reprisa a 7 y media de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.